Si tengo la bendición de que Dios me regaló este empaque, obviamente lo voy a recibir, lo voy a cuidar, lo voy a valorar, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si Dios me puso en esta posición y tengo la posibilidad de seguir hablando de su reino y de seguir tocando gentes, así sea una sola alma que yo toque del otro lado de la pantalla, para mí ya es ganancia. Yo estoy viviendo un proceso y no me gusta ser hipócrita, ¿me entienden? Ustedes saben que esta soy yo, los que me siguen saben que he sido, no se dejen ir por las apariencias. De pronto la que se ve como más tremendita es más sana de la que se ve más santa. Soy testimonio real y palpable del milagro que Dios hizo en mi vida. Bueno, ella es Jessica Cediel, una modelo colombiana que dice y asegura ser cristiana. El problema es que nadie le cree y no solamente está diciendo que es cristiana, sino que ahora se está dedicando a predicar, a llevar el mensaje de Dios en las redes, así como la están viendo y como la están escuchando. Vamos a ver qué es lo que dice en este mensaje, por favor, escuchemos. El 90% de los mensajes que recibo son súper positivos. Obviamente, como es de esperarse, recibo uno que otro haters. Para esos pequeños haters, primero que todo, mucho amor y muchas bendiciones. Vea, la cuestión funciona así. Haga de cuenta que este tiene dos televisores, ¿cierto? Este es un televisor grande, que es HD, que tiene toda la cualidad espectacular. Y tiene otro televisor que es así como chiquitico, que ya está como más bien cascado. Porque televisor grande o televisor pequeño, si tú vas a poner las noticias en el mismo canal, pues vas a tener el mismo mensaje independientemente de la estructura del televisor. Fíjate en el mensaje, no en la pariente. Si tengo la bendición de que Dios me regaló este empaque, obviamente lo voy a recibir, lo voy a cuidar, lo voy a valorar porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si Dios me puso en esta posición y tengo la posibilidad de seguir hablando de su reino y de seguir tocando gentes, así sea una sola alma que yo toque del otro lado de la pantalla, para mí ya es ganancia. Yo estoy viviendo un proceso y no me gusta ser hipócrita, ¿me entienden? Ustedes saben que esta soy yo, los que me siguen saben que he sido. No se dejen ir por las apariencias. De pronto la que se ve como más tremendita es más sana de la que se ve más santa. Yo soy testimonio real y palpable del milagro que Dios hizo en mi vida. No sé, yo lloré de lágrimas de sangre, o sea, no es que nadie me lo contó. Es algo que yo viví y obviamente tengo que dar testimonio y quien me tiene aquí de nuevo es Dios. Así que por este lado mi vida rendida a Él. Bueno, si la gente no cree que ella es cristiana, debe ser por algo. Ella debe examinarse a ver si está dando testimonio de ser cristiana, porque el cristiano da un fruto. Pero ella mantiene la teoría de que Dios mira es el corazón, de que ella puede seguir saliendo en vestido de baño, ella puede seguir haciendo lo que ella quiera, porque en el corazón ella ama a Dios y eso es lo que Dios mira. Dice ella y muchas personas. Pero está bien que ella crea en Dios y eso es de admirar. Pero ella no está capacitada, autorizada, no tiene autoridad para predicar, para llevar el mensaje del evangelio. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ella dice que ella no tiene la culpa de que Dios le haya dado esa apariencia. Pero sí es responsabilidad de ella mantenerla protegida. Cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron con delantales. Y Dios tuvo que sacrificar a unos animales y vestirlos a Adán y Eva con túnicas de pieles. Quiere decir que Dios no ama la desnudez en el ser humano. El ser humano que dice que ha conocido a Dios, el ser humano que dice que es cristiano, debe cubrir su desnudez. Por muy simpático, por muy elegante lo que sea, tiene que cubrir su desnudez. Si de verdad ha conocido al Señor. Yo pienso que esta joven, ojalá, ella se atreva a renunciar al mundo. Porque el problema de las personas hoy día es que quieren seguir a Cristo pero en el camino ancho. No quieren seguir a Cristo en el camino angosto, como dice la Biblia. Y en el camino angosto uno tiene que despojarse. Cuando usted va a entrar por una puerta estrecha, usted tiene que despojarse de eso que lo asedia, de equipaje que no lo deja pasar. Y es lo que el mundo no quiere hacer. La gente dice de labios, no, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, yo soy seguidor de Dios, yo soy seguidora de Dios, dice ella. Pero no quiere despojarse de las cosas mundanas. Quieren seguir a Dios pero en el camino ancho, a la manera de ellos. Pienso que Dios sí puede hacer y lo ha hecho en muchas personas, aún en una condición todavía más difícil de ellas. Modelos, cantantes, satánicos, de todas partes Dios ha rescatado personas. De todo lugar, de todo pueblo, de toda ciudad, ricos, pobres, millonarios, de todo lugar Dios ha llamado y ha transformado a mucha gente. Y a ella también Dios la puede cambiar, la puede transformar. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no puedo decir soy cristiano y andar sin camisa. Yo no puedo decir soy cristiano y andar por allí semidesnudo porque no estaría dando buen testimonio. Alguien dirá, no, es que usted tiene un cuerpo maluco, no es que usted es maluco. No importa, eso no tiene nada que ver si la persona es bonita o es maluca. Debe cubrir su cuerpo si de verdad dice que es servidor de Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Se le ve reflejado en la manera de vestir, en la manera de andar, en la manera de caminar en todas partes. La vanidad debe despojarse de la vanidad porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre sino del mundo. Jessica, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga hermanos.